En la Universidad de Ciencias y Humanidades, desde su nacimiento siempre hemos visto como pilar el tema de la investigación y también desarrollar todo un proceso investigativo con los docentes y hubo la necesidad también de poder convocar a investigadores con mayor prestigio. Nosotros queríamos, de alguna manera, potenciar el tema investigativo que se ha desarrollado en la facultad para poder también darle fuerza y es así como nacen los centros de investigación. Sabemos también que a nivel universitario es clave en una universidad el tema de la formación profesional, el tema de la proyección social, pero también el tema investigativo. Tenemos en un primer lugar la investigación formativa y tenemos la investigación productiva. La investigación formativa está orientada al desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes desde los primeros ciclos. El tema de la investigación productiva va un poco más allá. Tenemos ahí investigadores que se dedican en un gran porcentaje de su tiempo a desarrollar proyectos de investigación con fondos de la universidad, también a desarrollar proyectos de investigación con fondos externos que hemos ganado en estos últimos años. Esa sinergia que se ha tenido de los centros de investigación con las facultades ha apoyado a que muchos estudiantes puedan salir a publicar sus investigaciones, a presentar sus investigaciones a congresos nacionales, a congresos internacionales y también han logrado mejorar en ese aspecto investigativo que los ha ayudado en su formación profesional. La investigación es importante de manera general para un país porque promueve su desarrollo. IntiLab es un centro de investigación que desarrolla proyectos buscando solucionar problemas reales de la sociedad. El principal objetivo de IntiLab es poder desarrollar proyectos de investigación, incrementar la producción científica de la universidad, tanto a nivel de docentes como de estudiantes, sobre todo en las carreras de ingeniería. Los proyectos que desarrollamos en IntiLab están basados en las cinco líneas de investigación que tenemos. Electrónica y comunicaciones, ciencias de la computación, aplicaciones industriales, tecnología aeroespacial y tecnología biomédica. Hemos recibido y hemos ganado fondos para poder desarrollar estos proyectos y entre los más resaltantes podemos mencionar, por ejemplo, Miskizamay. Se trata de diseñar un sistema que nos permita detectar anomalías respiratorias en niños menores de 5 años, sobre todo en las zonas altoandinas alejadas de nuestro país. Otro proyecto importante a mencionar es Ukewarmi. Ukewarmi ha recibido financiamiento nacional para su desarrollo. Este proyecto busca el desarrollo de un sistema para la detección de plomo en la sangre, sobre todo en mujeres que habitan cerca a mineras. El SIGS nace como un espacio de integración, de divulgación, de debate, integrar la investigación básica aplicada en temas de investigación científica, investigación social y humanística, que puedan tener impacto en creación de conocimiento nuevo a nivel nacional y a nivel internacional. Dentro de los diferentes proyectos que el SIGS ha venido desarrollando desde su creación en 2016, considero que todos son de importancia y relevancia. Sin embargo, si tuviera que seleccionar, mencionaría al proyecto de investigación básica, intereses, persistencia y metas, que fue un proyecto desarrollado en el SIGS, el primer proyecto de fondos concursables, que obtuvo fondos concursables del CONCITEC. A partir de allí venimos desarrollando trabajos conjuntos también con la Universidad de Oviedo, con quien esperamos firmar un convenio de cooperación marco este año. Hemos tenido diferentes presentaciones de los resultados del proyecto. Asimismo, los proyectos en el área de educación, los proyectos de psicología también, en el área de interculturalidad. Luego están los proyectos de desarrollo sostenible, del área de desarrollo sostenible. Es un área que venimos trabajando desde el año 2017. Hemos tenido resultados de publicaciones de alto impacto para una temática que es tan importante como la conservación del medio ambiente y estudios en impactos del cambio climático. HIGEN confluye todas las tecnologías y las prácticas médicas de ingeniería y de medicina para proporcionar soluciones en el sector de salud. y nace como una iniciativa de la Universidad para realizar investigación y proyectar soluciones y apoyos a la sociedad. HIGEN realiza actividades de difusión y ejecuta proyectos, tanto propios como financiados externamente, en la línea de investigación que tiene planteadas como enfermería, biotecnología y TIC. Y en ese sentido hace partícipe a la comunidad universitaria dentro de su formación y en la elaboración del proyecto de tesis para, digamos, complementar sus actividades de investigación del centro. En HIGEN tenemos y destacamos un proyecto importante para la universidad porque hemos sido los primeros en tener un fondo de financiamiento externo, en este caso de Innovate Perú, que es un programa del Ministerio de la Producción que nos ha permitido de manera colaborativa desarrollar un bioproducto con el sector empresarial y el sector académico y también con participación de instituciones de prestigio como la Universidad de Ingeniería, la Universidad de San Marcos, que tienen, digamos, laboratorios complementarios a los nuestros para el desarrollo del proyecto y que de alguna manera ese proyecto, al ser la UCH líder de ese proyecto, ha permitido que tengamos una mayor perspectiva dentro del criterio de selección para futuros proyectos. Nosotros creemos que los centros de investigación deben seguir potenciándose, deben seguir creciendo y la universidad tiene toda esa intención política también de poder seguir apoyando. Creemos que va a ser un aspecto clave para el desarrollo de la universidad, un aspecto importante para también poder lograr el cumplimiento de su misión, de ser una universidad que investiga y también con esa mirada de poder aportar al desarrollo social, al desarrollo productivo y económico de nuestro país.